A través de las redes sociales se dejaron al descubierto presuntas irregularidades que ocurrieron en las elecciones del 27 de octubre. En este otro video hablan de unos presuntos votos que se marcaron a favor de un candidato. Tremendo eso hoy también donde lleguen a descubrir que una cosa de esas. Depende de lo que tienen ahí que quieran. Ahí está con la alcaldesa. Están los dos candidatos. Están los dos de los que están en el club. Ahora ahí decidió meterse en un momento. A ver cómo la acuerdo. Eso no lo pica a ninguno. Este y otros videos hacen parte de varias investigaciones que adelantan los entes de control para verificar si existieron o no inconsistencias. Además el delegado de la Registraduría para el Chocó asegura que estas elecciones fueron las más violentas de los últimos años. Aquí en el departamento del Chocó sobre compra y venta de votos no ha llegado aquí quejas al respecto. Es muy aparte la Registraduría en los días anteriores que hubiera podido suceder, no sabemos, pero sí han sido violentas estas elecciones. En el sentido de una u otra manera en el cual tuvimos que adquisieran los escrutinios departamentales aquí en Quito. El voto que dio cada uno de los ciudadanos se vea reflejado en las urnas. Lo que pudo haber pasado ya se nos sale de la órbita a nosotros. El abogado Augusto Cicerón coincide con la apreciación del delegado. En parte tienen razón, nunca se había visto tanta violencia en los municipios para llegar a unos escrutinios. Y fuera de eso, eso se ve a la intolerancia y a la inoportuna a veces intervención de los mismos candidatos. Por ejemplo, el Estado, ¿qué pasó? Que salieron a celebrar cuando apenas iba el 91% de la votación, creyendo que con eso habían ganado. Cuando se hizo el 100%, la votación fue favorable a Cristiano. Para mí hay que ponerle mucha atención a la labor que debe desempeñar en estos momentos la Fiscalía. La Registraduría señaló que no pueden avanzar con los escrutinios departamentales si no se terminan los municipales. Los escrutinios departamentales van hasta cuando entre el último de los municipios. Estamos esperando y les hemos pedido con toda cordialidad que tomen una decisión, Tadó y Lloró, que tomen una decisión en uno u otro sentido, pero que la tomen y que le den agilidad al proceso. Porque hasta que no entren los últimos pliegos electorales, hay elección, se puede dar la credencial al gobernador y a los diputados. Por su parte, el abogado Cicerón resaltó que la lentitud en los escrutinios es culpa del Tribunal Superior de Quibdó. Porque el Tribunal Superior de Quibdó está nombrando hasta porteros para que sirvan de escrutadores. ¿Qué garantía se da en un proceso donde hay que hacer interpretaciones jurídicas de normas? Cuando una persona llega simplemente a creer que ese es un paseo y firmar y contar, y eso viene ocurriendo en los últimos años. Tengo pruebas de que hay porteros de la misma DIAN que lo han puesto de escrutador. Entonces, hay que ponerle seriedad. El Chocó tiene dos facultades de derecho. ¿Por qué no mejoran ese sistema de escoger siquiera los estudiantes de último año, que les sirve hasta de práctica y no creo que sean tan chamones como un portero? La comunidad chocoana espera que las investigaciones que adelantan las autoridades competentes tengan pronta respuesta. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.